Napoleones de barrio, copias borrosas Reyes, suelos de calle, pura camorra No somos los mismos que los de entonces Y mudamos de alma como de ropa El misterio de la vida nos acojona Guiándonos hasta calles tierras sin luz Y buscamos un norte de alguna forma Pero en mi brújula el norte siempre apunta al sur Ay, 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 ya sé por qué Mi norte siempre apunta al sur Prefiero incendiar una luz a maldecir la oscuridad Mi norte siempre apunta al sur ¿Quién no da paseos por entre las nubes? ¿Quién no busca estrellas en el techo del salón? ¿Quién no se siente un delfín? ¿Quién no quiso ser cómeto capitán de la león? Y mientras que el cielo siga a medio hacer y por acabar Seguiremos soñando bajo su azul Y buscaremos el norte de alguna forma Pero en mi brújula el norte siempre apunta al sur Ay, 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 ya sé por qué Mi norte siempre apunta al sur Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad Mi norte siempre apunta al sur Y si el pasado ya pasó Y si el futuro es tan incierto como el clima en mi ciudad Nos queda tanto por hacer Por descubrir en el camino de regreso a nuestro hogar Aunque ya sé que mi brújula me llevará al sur Ay, 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 ya sé por qué Mi norte siempre apunta al sur Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad Mi norte siempre apunta al sur Mi norte siempre apunta al sur Mi norte siempre apunta al sur Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad Mi norte siempre apunta al sur Mi norte siempre apunta al sur Mi norte siempre apunta al sur ¡Gracias!